¡Muy buenas a todos! Estamos con Autonauts Y ahora sí, ya sí que sí tenemos Todo lo que se podía investigar A tope, completado Todo hecho Ya tenemos por fin el tren con los vagones Ya lo tengo todo hecho También con la estación esta que nos viene aquí Que no sé muy bien cómo funcionará todo Lo he traído todo al lado de donde empezamos Los raíles, porque yo creo que va a ser El primer sitio donde va a iniciarse todo Donde todo comenzará A recobrar una nueva vida en Autonauts Pero antes tenemos que ver Cómo funcionan, cuánto cargan Qué capacidad tienen y esas cosas que me gusta A mí ver de vez en cuando Bueno, pues básicamente lo que hemos Investigado viene a ser la única Incomparable investigación de Tecnología de transporte de nivel 6 El tren de vapor ¿Y esto qué nos trae? Bueno, pues nos trae Recordemos que la estación de Reabastecimiento Ferroviaria, lo que viene a ser el Motor de tren La locomotora en sí, y un vagón de tren Mucho más grande Porque recordemos que antiguamente Ya nos metieron Eh, no recuerdo dónde estaba exactamente Pero ya nos metieron El vagón El otro vagón Con la dresina Con la dresina ¿Dónde está la dresina? La dresina ¿Dónde está la dresina? No me acuerdo Aquí Vale Pues ya nos metieron el vagón chiquitito Con la dresina Con todo y por ahí con estas movidas ¿No? Y ya nos metieron aquí el vagón de líquidos grande Con lo cual, el vagón de líquidos grande en sí No hay más Solo hay este Pero claro, tenemos aquí la locomotora Chuchú Que básicamente es el vagón de líquidos Pero modificado Bastante modificado Bueno, pues entonces A ver Eh, la historia sería la siguiente Y es que Tengo muchos problemas Con este vagón ¿Vale? Porque tengo aquí A los que colocan aquí dentro Pero claro Es que no termino de recuperar nunca el metal Porque cuando les da la gana Se atascan Y esto es tan fácil como hacer así O sea, voy a meter una ¿Vale? Solo una Meto una Y ya todo vuelve a funcionar ¿Por qué? ¿Por qué te atascas así Out on out? Y claro, una y dos O estoy yo todo el rato pendiente De que le metan ahí Uno para que empiece a funcionar O la cosa no fluye Con lo cual nunca se me recupera el mineral Así que vamos a ver Si probando con estas nuevas Pues hacemos algo más decente Entonces, lo primero sería Poner raíles Lo primero hay que poner raíles Vamos a ver Vamos a quitar este murete ¿Vale? Para que podamos ver Le vamos a añadir Sería tal que así Vale, voy a ponerlo aquí Ya veremos en un futuro Como hago esto De momento simplemente quiero ponerlo aquí Por añadir Y ya incrustarlo un poquito en la vía ¿Vale? Esto sería así Y yo le pondría esto tal que así ¿No? En plan de caga tope aquí Vale Entonces Nos vamos a montar aquí Y vamos a empezar a coordinar todo esto ¿Vale? Yo se supone que lo primero que tengo que coger Sería el tren Supongamos Y lo pongo aquí ¿Vale? Entonces yo le meto un vagón Y se lo meto aquí ¿Vale? Bien Entonces yo metería otro Y se lo engancharía aquí Vale Se lo tengo que poner aquí adelante Vale, vale, vale Bueno pues ya está Ya tengo el trenecito aquí montado ¿No? O sea que esto se supone Que va todo bien enganchado No sé si Este y este engancharán O habrá que hacer uno específico de De líquidos Y otro específico de De lo que es De carga Bueno yo aquí podría avanzar Para un lado y para otro Pero no avanza ¿Por qué no avanza? Fácil y sencillo Porque esto necesita Como estáis viendo abajo a la derecha Carbon Y agua ¿Vale? Dices Bueno, bien Oye la capacidad de esto ¿De cuánto puede ser? Porque estos cargan 25 Vamos a ver cuánto cargan estos vagones Bien Pues estos cargan 100 Cargan 100 O sea que son como 4 de estos O sea Ni tan mal Matemática básica Para no fallar Bueno y el tema del líquido Claro Es que el tema del líquido No tengo aquí nada para probar líquido Pero ahora lo hacemos Bueno y esto Y esto que nos pone aquí Que es Estación de reabastecimiento ferroviaria Dices Bueno pues esto me imagino Que es Un contenedor ¿Vale? Como lo que vienen a ser Nuestros Este contenedor Y este Los dos Mezclados en uno Y entiendo que Simplemente En un mismo edificio ¿Vale? Yo Mi forma de pensar Es esa ¿No? Es como un pequeño silo En el cual Pues abajo El carbón Arriba Ponle que el agua Para que puedan coger Desde aquí Lo necesario Para poder alimentar Al motor de tren Entonces Esto pues Habrá que ponerlo En cada parada Y por si El vagón Necesita Pues en cada parada Que tenga Que lo rellenen Para que vaya hasta la siguiente Y la siguiente también lo relleno Aunque gaste poquito Para que en el mérito del trayecto Pues no se quede parado ¿No? Y entonces Claro ¿Qué ocurre? Que dices Hombre Pues la estación De esta de Reabastecimiento ferroviaria Viene muy bien ¿Por qué? Porque si pongo una estación En vez de poner Dos cajas Como pongo aquí Pues oye Quieras que no Ya me quito Dos cajitas Pongo aquí un edificio Chiquitito Y aunque no sea Para reabastecer El tren Me viene muy bien Así que bueno Vamos a empezar a A fomentar un poquito Esto ¿No? A moverlo y demás Bueno Lo primero que hay que hacer Es llenar este de carbón Entonces A ver Bueno Voy a hacerlo yo ahora Le voy a meter uno Solo para acercarlo Aquí atrás Voy a hacer que alguien Me traiga agua aquí ¿Vale? Esto no hay problema Vale Vamos a pillar un robot Vale Hay unos cuantos por aquí No sé que si tendría alguno ¿No? Pero sí Sí tengo Bien Eh Organizador de Agua Tres Por ejemplo Voy a poner estación 1 Para saber que es la estación 1 Y aquí le podría poner un cartelito En grande Que pusiera estación 1 Y así voy controlando yo el tema Bueno Me vas a coger cubos de estos Porque como los de metal Tengo el problema que tengo con el metal Pues me vas a coger un cubito de estos Que de hecho Todo esto está parado Porque no tengo aquí un cubo de metal Que le dé agua O sea que La que tengo liada con el tema del metal Ahora mismo es importante Pero ya os digo O sea Es simple y llanamente Por el hecho De que cuando llegan aquí No le da la gana Y no carga Porque veis que ahora está cargando perfectamente Pues me pasa cuando carga automáticamente el juego Cuando entro a jugar En el momento en que me descuide Pum Se me queda parado Y es como No puede ser Por favor Y claro La suya no es tener que estar pendiente Todo el rato de eso Con lo cual Eso es un fallo de juego No es nuestro Así que Mientras que lo solucionan Pues vamos implementando lo nuevo Bueno pues tú Vienes Trincas ahí a A No Espérate No, 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 no Eso se va a tener que poder llenar Si o si Con Con una garrafa Pero hombre Con la garrafita Esto sí La garrafita sí Vale Ahora sí que sí Entonces Pues mira Pues me vas a venir aquí Me vas a pillar agua fresca Del sitio más cercano Porque esto es agua del mar Esto es agua del mar Con lo cual El laguito más cercano que tenemos Es ese Vale En un futuro ya lo Haremos que Lo ponga en otro contenedor Ahí y tal y pas cual Pero bueno Ahí nos vale Tampoco está muy lejos Y esta gente que corre mucho Vale Hasta que el objeto A ver Con una vez vale Con una vez vale 10 de 10 A ver Sí que es verdad Que yo puedo hacer así Y Y dejarlo tal cual Y no hace falta que lo meta en un bucle Y dejo de gastar un kiloball Pero esto ya es una costumbre mía Vale lo podéis dejar suelto si queréis Pero esto es una costumbre mía Por si aquí se atasca Y el decirle Bueno pues si lo tienes lleno Muevete o no Tal Porque como hemos tenido muchos problemas A lo largo de autonaut Pues bueno Pues por eso lo hago así siempre Vale Que son cosas que hemos ido comentando Ahí por los comentarios Así que bien Lo hacemos una vez Y esto aquí Lo dejamos Esto lo movemos Para acá He movido solo uno ¡Ole! ¡Ole como lo ha lio! ¡Ole como lo ha lio! Venga Y esto es hasta que el objeto en mano Este vacío Y esto me lo harías para siempre Vale Entonces yo entiendo Que esto ya poco a poco Pum 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 De 10 en 10 Efectivamente se va a ir rellenando Y la regadera me he quedado yo Anda que Bueno Espérate Ahora que tengo yo la regadera Yo puedo llenar de aquí No No puedo llenar de aquí con esto Vale Con lo cual aquí tampoco me va a dejar Llenarlo con agua Perfecto Pues comprobado Hay que hacerlo Ahora si Hay que hacerlo con cubo Limpiamos esto Y ahora si Que vamos a poner a uno Con un cubito Y que haga el El trabajo En 5 Organizador De agua Vamos a ponerle un puntito Organizador Agua 3 Vale Ahora entonces si Vamos a pillar el cubo Vale Un cubito de estos de madera Que nos quedan ya pocos Ya os digo Como no hagamos esto rápido Vamos a tener un problema gordito Pero bueno No pasa nada Todo sea eso A ver Entonces Venimos a por el cubo Le hacemos que Que deje agua Ahora vamos a poner A otro Que meta aquí Bueno es que realmente Meter aquí el carbón Realmente realmente En si no hace falta Vamos a hacer por la utilidad Porque es que tengo aquí las cajas Pero bueno Manos llenas Vale pues Te vienes aquí Y rellenas al tren Y el tren Lo que vamos a hacer Es ponerle un área grande Porque no se cuantos trenes pondré Se supone que atraviesan Y demás Con lo cual No habría problema En poner varios trenes En la misma línea Lo que si habría problema De poner varios trenes En la misma línea Si son de cargas diferentes Es que Corres el riesgo De que te carguen Una cosa que no quieras Dentro del vagón Que no es Vale Pues cubo decente No puedo sacar de aquí el agua No puedo sacar de aquí el agua Esto Esto Ojito eh Vale bien Dos cuestiones Una Ya he averiguado Cómo funciona Y dos No se que le pasa a mi cámara De grabar Porque es que Últimamente Se me queda top frozen ¿Sabes? De vez en cuando Miro y estoy así Y yo estoy Y la cámara así Me había pasado dos veces Con lo que me ha pasado ahora No se exactamente En que momento Se me ha cortado Pero bueno El caso es que No se Tendré que investigar O algo Bueno El caso es que he conseguido Averiguar ya Cómo funciona Vale Está enredando Para arriba Para abajo Izquierda De derecha Que raro Que raro Bueno Se le puede meter agua Al tren Directamente Con el rollo De la regadera Pero aparte Ya me he fijado En que Bueno Como veis ahora mismo Vale Se supone que está conectado Y enchufando Y bajándole pues Lo que necesite Vale Entonces el caso es el siguiente Y es que me he fijado Que claro Esto tiene como veis aquí Dos formas Una por donde le meten las cosas Pero él tiene un propio grifo A altura Con lo cual Lo que hay que hacer es Poner esto tal que así Para que cuando el tren Llegue a esta altura Que por cierto Ahora ya podemos montarnos ¿No? Cuando el tren Llega a esa altura Pues carga Vale Sería lo suyo Bueno A ver A esa altura Si hace tope Pues lo podéis poner Aquí en esta distancia Y demás Entonces Vamos a cambiarle Esta vía Y claro Él va a llegar hasta aquí Porque no le hemos añadido La nueva Vale Bien 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 Eso lo corregimos yo En un pispás Esto lo corrijo yo Vale Yo ahora le meto Le meto una de estas Tal que así Y listo Y ya está Ya estaría Para la vuelta Tú haces así Él sigue llegando ahí Tú subes para arriba Y él baja Baja Y llega hasta ahí Vale Esto lo pondré Un poco más adelante Pero bueno De momento Para hacernos Un poco A la idea Vale Ahí te quería parar yo Vale Entonces Ahora vamos a colocar esto Cogemos este Vamos a ver Si se lo enganchamos Y Y cuadra Vale Hay que O lo haces de líquido O lo haces de Tren Normal Y vagón Y corriente ¿No? Pues ya está Eso es Ahí está A ver Si así me funciona Bajamos Montamos Ah vale Si, si, si Si que engancha Si que engancha Vale Bueno Voy a hacer una pequeña prueba Voy a coger a este bot Ya que está aquí ¿Vale? Le vamos a meter En plan Eh Había uno del tren ¿Verdad? No sé si lo pusimos Conductor de dresina Vale Le voy a añadir esto Entonces aquí Solo hay que cambiar Un par de cosillas Me imagino ¿No? Que el vagón Este Sea Una locutora Este Que este sea Este Vale Y en vez de buscar Una dresina Lo que tienes es que buscar Una locutora Eso es ¿Vale? Yo diría que así está Todo perfecto Yo me bajo Aquí le doy a aceptar El búscador Te da que subas para arriba O sea que no me vale Que te choques ahí Crack A ver Eh Bien Ya sé yo Cómo tengo que bajarle ¿Puedo bajarle así? Si no tengo que añadir Un desactivar Eh Ya me ha pasado Otra vez Vale Pues voy a hacerlo Lo hice ya Lo hice con Con este Mira Se me ha quedado aquí parado Claro no puedo Espérate Crack Espérate Espérate Que hay que añadir un desactivar Tengo que meter En los comandos De donde guardo las cosas Un desactivar Tengo que meterle un desactivar Ya está Ahí Habéis visto como se le baja ¿No? Vale Pues esto también Quiero enseñaroslo Porque viene muy bien ¿Vale? Entonces Esto Bueno esto habría que quitarlo ¿Vale? Pero ya lo quitaremos De momento A ver Vamos a ver Yo no he puesto que para arriba Ah Bien Correcto Bien 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 Entonces es Es que esto Este está de la manera antigua ¿Vale? Hay que quitarlo O sea El primer movimiento es Darle clic Hacia adelante ¿Vale? Lo que yo tenía puesto Era que llegase a un punto ferroviario Y a otro punto Entonces lo que tengo que hacer Es un clic Hacia adelante ¿Veis? Que pone aquí Avanzar Gira puntos En vía ferroviaria A la derecha Que es lo que hace aquí Gira a la derecha ¿Vale? Y esas son las acciones Perfecto Ahora sí Entonces bueno Él lo va a ir siguiendo Hasta llegar Hasta aquí Y aquí yo le voy a parar Es Moves A motor de tren Bueno no Esto de momento Lo paramos aquí Le voy a parar aquí un momento Porque claro Eh Ah bueno no Espérate Es que Aquí con que siga adelante Me vale Entonces esto sería así Vale Entonces tú sigues hacia adelante Vale Avanza Gira Y llega hasta el final Y ya está Y luego para la vuelta El camino de vuelta Es básicamente Pum 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 Y llegar hasta aquí Vale Se lo voy a dejar hasta aquí Porque voy a ampliar La zona del tren Y demás Pero bueno Ya veremos Entonces retroceder Lo que hace es Retroceder No tiene que girar Por ningún lado Que no le hemos dicho nada Con lo cual Él va a hacer el camino Hasta aquí Y aquí nos pondrá En el punto tal Gira a la derecha En el punto tal Gira a la derecha Y llegará hasta el final Eso es Vienes por aquí Con tu trenecito Chucuchu Marcha atrás Giras Giras Y llegas Y ahora mi pregunta es Una vez que llegas Hasta el final Te cargas de agua Y carbón No ¿Por qué? Porque tiene que tener El punto concretamente Aquí Quieto Quieto ahí Entonces tú Ya lo tienes hecho Vale Tú Esto sería perfecto Este es tu bucle Con lo cual Esto Te lo voy a desactivar Ya viendo que lo puedo hacer Con la grúa Yo me bajo Vale Entonces él Ahora va a buscar el tren Busca el tren Gracias Hasta luego Lucas Vale Y yo lo que tengo que hacer Es mover este Tal que por aquí Me parece que era Y le ponemos Un final de vía aquí Con lo cual Él se va a quedar aquí En lo que viene a ser El vagón Y aquí pues Le vamos a llenar de agua Habría que poner otro más Aquí también Vale Para cuando Aquí justo Pare Se rellene Porque Si no se va a quedar sin agua ¿Ves? Y aquí habría que ponerle Otro más Vale Y aquí automáticamente Como ya tienen puesto Lo de buscar Y descargar Pues parece que lo hacen De una, ¿no? Pues están descargando La dresina Y tienen que Tengo que ponerle Que busquen Un vagón más grande Quiero esperar a ver Si lo quitan De aquí o no A ver ¿Os queda uno? ¿Lo quitáis? Automáticamente No Vale Pues me voy a venir Para acá Y te voy a poner Los organizadores De carretilla de metal Metal de vagón Y es que En vez de Bueno, espera Hasta que no pare de correr No puedo Eso Tú Tú por qué ir por la tierra Pudiendo ir por el agua ¿Verdad? Que vas mucho más lento Y esas cosas ¿Quieres venir por la tierra? Pero Madre mía Pero por favor Vale Tengo que hacer un paseo En la playa ahí Para que Vale Entonces tú Lo que tienes que hacer es Buscar vagón de tren Que haya ¿Ves? Vagón rudimentario Bueno Pues en vez de vagón rudimentario Un vagón de estos Y esto es Esto es Copiarlo Ponerlo aquí Y no, no, no Estos son cartillas Vale, vale, vale Mover a vagón de tren Mover a vagón de tren Rudimentario Espera Que lo mismo Bueno Le voy a cambiar todo Y ya está No me complico la vida Vale Le cambiamos todo Le damos así Y ya está Te pongo aquí Y punto Vale Y se supone que esto Si no se queda Uf A más que es muchísimo más rápido ¿Veis? Y ya se está llenando Perfecto Nice Sin problemas El funcionamiento Es este Con lo cual Yo ahora Lo que voy a hacer Para que el vídeo No se alargue mucho Porque entre que Tengo que hacer el corte Y demás A lo mejor Se nos alarga un poquito Este vídeo Bueno Ya de los cortes Oportunos Bueno El caso es Que aquí tenemos ya Si señor Si señor Fíralo Fíralo que grande es Nuestro vagón de tren Ahora si Yo ya la automatizaré Y el próximo día Tranquilamente Pues ya lo veis Automatizado Funcionando Y con un poco de suerte Sin problemas Vale Pues Increíble ¿No? Increíble Bueno Pues lo dicho Muchas gracias por todo Y en el próximo Adiós Chao Chao Y con un poco de suerte No se me peta la cámara No se me peta la cámara